MinDeporte reducirá presupuesto para 2025, será de 460 mil millones de dólares. Luz Cristina López, aseguró que por el momento cuentan con ese monto para funcionamiento e inversión, sin embargo, advierte que podría ser menor. La ministra Luz Cristina López, confirmó este martes, que habrá un recorte presupuestal en el Ministerio del Deporte para 2025, en cara a las políticas de bajos gastos implementada por el gobierno para enfrentar el incumplimiento de los ingresos fiscales. Según lo señalado por la jefe de la cartera, al día de hoy el gobierno ha destinado 460 mil millones de dólares para funcionamiento e inversión, siendo así, la tercera parte de los recursos que se presupuestaron para 2024, advirtiendo, de igual manera, que este monto podría llegar a ser menor. Es posible que sea, aún más, el recorte, si con el Congreso de la República evaluamos el impacto social que tienen las políticas sobre el deporte y la recreación, indicó la ministra. De igual manera sobre las políticas financieras tomadas, añadió que, para nadie es desconocido que el país está en crisis fiscal y que esa crisis no solamente afecta a la cartera del deporte, son todas las carteras las que están viendo afectadas sus techos presupuestales, sus cuotas de presupuesto para el 2025. El gobierno nacional había anunciado con anterioridad los recortes en el presupuesto general, como una medida para mitigar la caída en el recaudo tributario. Por el momento, no se ha revelado con precisión los proyectos que se verán afectados al interior del Ministerio de Deporte.